Vamos a ver el trailer del siguiente anime de fútbol que se llama Blue Block Vamos a ver que tal esta Yo mas o menos ya se de que se trata Pedro no sabe para nada ¿Estilo Giant Killing o que? No, ahorita vas a ver Mmm, entonces Sí, es un muy buen manga Ahorita a ver si sale un poquito el drama Si no te explico Lululock ¿Como fútbol virtual o que? Es una presión Ok, va a haber una prueba Están tratando de encontrar al mejor delantero de todo Japón. ¡Bien dramático! Quieren buscar al mejor delantero de Japón y van a hacerlo como en un tipo prisión y solamente uno de todos los que están participando será el delantero de la selección japonesa. Pues sobreviví hasta el final. Según yo tiene un tema de que van muriendo o no estoy muy seguro. Estaría muy dramático, ¿no? Ese... O muy extremo, ¿no? El hecho de que un delantero... ¿Y por qué un delantero? ¿Por qué no buscan a los otros jugadores también? O sea, está medio... medio raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!